La sabiduría de Jesús ¿Este mundo es insensatez para con Dios? Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. La sabiduría de Jesús En cierto sentido, en el contexto de nuestra vida de iglesia, iglesia local. Porque Pablo, en todo el desarrollo que hemos estado viendo domingo tras domingo, está hablando de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. En cómo el mundo obra y cómo Dios obra. Empezó viendo cómo era la iglesia local en Corinto establecida. Que todo era por gracia, era el poder de Dios, era Cristo Jesús y nada más, la proclamación del Evangelio, etc. Cuando está hablando de lo que es la edificación y sobre edificación de la iglesia, nos está diciendo que no vengamos con nuestras capacidades, habilidades, sino que vengamos confiados en la obra del Señor con nosotros mismos ofreciéndonos. Había un problema, o uno de los graves problemas que se encontraba en la iglesia de Corinto y que se repite hoy en día, me temo, es que hay una falta todavía de espiritualidad. Os tengo que tratar como si fuerais niños, como si fuerais carnales, inmaduros, nos dice en el capítulo anterior. Y en realidad eso se podría ver en su comportamiento y lo podéis notar en el resto de la carta. Debería de esperarse que vosotros actuárais de una manera espiritual, ya crecidos en las cosas del Señor y aún tengo que traeros cosas como si fuerais niños. En este contexto, él es el que hace ahora tres afirmaciones muy importantes y que tienen que ver con cada uno de nosotros y que tienen que ver también como iglesia y la iglesia local. La primera afirmación es el autoengaño, en el cual estaban metidos muchos de los creyentes en Corinto y que ciertamente nos puede pasar a cualquiera de nosotros en esta mañana. Nadie, dice el versículo 18, se engañe a sí mismo. Bueno, el autoengaño parece ser que era algo muy común ya en la iglesia de Corinto. En el capítulo 8, versículo 2, dice así, Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si alguno se imagina que sabe, es que en realidad se está equivocando y no sabe. Y en el capítulo 14, versículo 37, Vuelve otra vez a decir, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Si hay alguno que se cree profeta o que tiene palabras del Señor que traer, entonces debería de discernir lo que yo estoy haciendo o cómo estoy obrando. El autoengaño en Corinto era común y el autoengaño hoy es muy común. No está diciendo que nos engañan, por supuesto que nos engañan. Que algunas veces actuamos con mucha ingenuidad y que hay gente muy astuta, esos lobos vestidos de cordero, falsos maestros, etcétera, que nos engañan. Pero no es esto lo que está diciendo aquí. Aquí el problema no es que haya falsos maestros que nos engañan, que los hay, sino la tontuna de que nos dejemos engañar. De que nos cuenten cuentos chinos y nosotros no los creamos. Cuántas veces, bueno, no voy a decir cuántas veces, algunas veces yo he sido tentado a mirar a ver si es verdad aquello que dicen del crecepelo. ¿No? De que si te das ciertas cosas y algunas veces nos tratan como ingenuos y nos dicen que si te frotas con la piel de no sé qué cosa. No lo he llegado a hacer, pero uno es tentado a decir me lo creo. O cuántos de vosotros habéis sido tentados o engañados de que hay unas cremas especiales que ayudan a rejuvenecer. Y se han comprado, no, los adolescentes no lo habéis visto esto, pero los que sois ya mayores sí. Y en realidad lo que hacen es dar una especie de yeso o crema que te tapa las arrugas, pero no te hace rejuvenecer. Pero nos hemos dejado engañar. Nos dejamos engañar. Y es muy posible el autoengaño. Queremos creer lo que sabemos o entendemos que no es posible que sea así. A veces nos dejamos llevar por esa fantasía nuestra y hacemos nuestro propio mundo. Nos imaginamos cosas que no son reales. Vivimos en una fantasía constante algunas personas. Otras veces no es la imaginación, sino que es incluso la enfermedad. La esquizofrenia, por ejemplo. Que hay personas que se piensan que son otras personas o que tienen otra situación y se forman en su mente por algún desorden en que hay otra vida y que las cosas son de manera distinta o que son otras personas de las que realmente son. A veces esto es dramático, como por ejemplo la anorexia. Estas personas que se miran al espejo y aun cuando ya se notan todos sus huesos aún se siguen viendo gordos o gordas. Esto es terrible. Pero este es el autoengaño. Estás viendo una cosa, pero realmente no la ves. A veces no es ni la imaginación ni la enfermedad. Es el propio carácter de uno. Cuando nos preguntan cómo somos y nos creemos que somos buenos o que somos mejores en cierta área o que dominamos una situación. Cuando el que nos está mirando o el que nos conoce está diciendo que se está engañando a sí mismo. Es patético. Cuando vemos a algunas personas que se creen las más inteligentes, las más ingeniosas y realmente son ignorantes. Esto es lo que en proverbios llaman necios. Pero que lo encontramos en muchas ocasiones. No admitir, por ejemplo, que te estás equivocando y que perseveras en una situación que lo único que te está haciendo es humillarte más ante los ojos del mundo que está viendo la realidad. Esto es muy triste, por ejemplo, con alcohólicos o con drogadictos. ¿Por qué? Porque constantemente los podemos ver con sus ojos hinchados y sus dientes dañados y todavía están diciendo yo controlo. Yo controlo. Cuando estamos dándonos cuenta de que no, su vida no está controlada ni mucho menos. Ese es el autoengaño. Y esto es constante en todas las áreas de nuestras vidas. Nos creemos los mejores o creemos que nuestros hijos son los más hermosos o nuestras nietas son las más hermosas del mundo. Y, bueno, en muchas de esas ocasiones es un autoengaño, es una imaginación que nosotros nos planteamos. Esto es normal en la sociedad, pero Pablo lo está aplicando en la iglesia y lo está aplicando a los creyentes. Es decir, en el sentido espiritual. Y lo que le está diciendo a algunos de los corintios y, por tanto, nos lo está diciendo a nosotros que decimos ser creyentes, que nos estamos autoengañando. ¿Cuántas personas hemos conocido a lo largo de nuestro tiempo que porque aprendieron de la infancia o porque escucharon ciertas cosas, ellos se creen que son creyentes cuando en realidad no están cumpliendo los requisitos de un verdadero creyente en las Escrituras? Y siguen confiando que porque un día levantaron la mano o hicieron una repetición de oración, se piensan que son creyentes cuando en realidad no lo son. Eso es uno de los graves problemas que tenemos hoy con la Iglesia Universal o la cristiandad. Y es tantas personas que han pensado o piensan que son creyentes pero que en realidad no son creyentes. Y cuán difícil es romper ese velo que ellos mismos se han montado u otros le han creado en confusión. ¿Cuántas veces nos estamos engañando con nuestras propias experiencias y pensamos que, por ejemplo, si me ha pasado a mí, le tiene que pasar a todo el mundo? Es decir, si yo he tenido una visión o un sueño o a mí me ha pasado algo en casa, resulta que todo eso le tiene que pasar a otros más. Esto es el hecho de la coincidencia. Si resulta que un día tienes un dolor de cabeza muy grande y te ha dado la casualidad de comerte un puñado de aceitunas y se te ha quitado el dolor de cabeza, tú has llegado a la conclusión de que dolor de cabeza con aceitunas se quita. Y entonces vas a todas las personas que tienen dolor de cabeza que si se toman aceitunas se les quita. Esto pasa a nivel espiritual en nuestras experiencias. Como me ha pasado a mí, seguramente tiene que pasarle a todo el mundo cuando las Escrituras ciertamente no están dando evidencia de toda esa situación. Gente que ha llegado a decir yo he estado en el cielo, he visto, he estado sentado en el trono de Jesús o cerca de no sé quién. o cuántas veces nos han dicho el Señor me ha dicho porque quizá ha tenido una situación especial emotiva en las Escrituras leyendo un pasaje o un sueño en la noche y por tanto han llegado a la conclusión que el Señor ha dicho cuántas veces yo habré escuchado y seguramente muchos de vosotros también el Señor me ha dicho que haga esto y cuando te has estrellado y te has dado un golpe y te ves en el suelo ya no te acuerdas de que tú estabas afirmando casi con la mano en el fuego que el Señor te había dicho eso cuando en realidad no lo ha dicho. Experiencias, engaños, autoengaños. Pablo lo trae y citando el mismo proverbios cuando nos dice que se hacen sabios en sus propias opiniones y nos engañamos de que si esto funciona si actúa en mí de cierta manera tiene que actuar con todo el mundo que si yo siento que esto es así por tanto no hace falta que lo diga la Biblia o que incluso la Biblia diga lo contrario porque yo estoy diciendo sintiendo experimentando mi corazón me dice cuántas veces hemos escuchado esto mi corazón me dice ya, ya pero el corazón es engañoso es que no te acuerdas pero no solamente es en la salvación sino que es en nuestra carácter y vida cristiana estamos empeñados en actuar de cierta manera o creernos que somos hábiles o que tenemos ciertos dones porque alguien con ternura con misericordia con paciencia nos ha dicho o nos ha adulado cosa que también trata proverbios y entonces siempre nos aferramos es que alguien en la iglesia me ha dicho que yo esto lo hago muy bien y entonces nosotros nos aferramos con una gran fuerza a esa opinión aislada de alguien que nos ha dicho sin analizar qué persona o en base a qué nos han dicho ciertas cosas y ahí descansamos y ponemos todo nuestro esfuerzo nos autoengañamos cuántas veces he puesto el ejemplo porque pasaba con mis propias hijas y seguro pasa vosotros que tenéis hijos cuando vuestro niño viene con un dibujo que apenas podéis entender lo que el dibujo es y te señala el palito con un redondel y te dice este es papá y mamá y vosotros decís qué bonito y el niño se piensa en ese momento que es un gran dibujante posiblemente se podrá convertir en un gran dibujante pero el niño descansa en lo que su papá le ha dicho y muchos de nosotros hacemos garabatos en nuestra vida espiritual y pensamos que porque alguien ha tenido misericordia y nos ha dicho qué bonito nosotros nos hemos creído los mejores en este área autoengaños autoengaños en tu conocimiento en tu análisis en tu experiencia y quizá en tu experiencia en las cosas del mundo esto es un problema muy serio que tenemos que tratar cada uno de nosotros en nuestras propias vidas ¿eres tú una de estas personas que se autoengaña? es decir ¿estás poniendo tu confianza en algo que no sea el fundamento claro de las escrituras? ¿crees tú que por ser alguien en el mundo o por tener ciertas cualidades naturales esto va a ser útil y necesario en el contexto de la iglesia en base a que tú crees que puede ser esto o aquello ser buen padre o ser buen hijo no va a depender de lo que otros en el mundo te digan sino lo que nos están diciendo las escrituras y que nuestra vida cristiana no va a depender de lo que otros nos digan por muchos halagos o palabras hermosas que pronuncien sino por los fundamentos que establece o los principios que nos diga las escrituras sí, sí lo que tenemos que estar luchando constantemente cada uno de nosotros es este autoengaño que nos hemos aplicado a nosotros mismos la mayoría de las veces nos ponemos un velo para no ver la realidad y estamos en los huesos espiritualmente y aún nos vemos gordos en el espejo o cuántas veces nos hemos embriagado de nosotros mismos ¿no habéis visto la escena patética de esos jóvenes que han salido a beber por la noche y que apenas se pueden sostener en el suelo y que son capaces de sentarse en un coche y decir yo controlo y por más que le quieres hacer razonar del peligro que están siendo para ellos y para otros todavía siguen diciendo yo controlo este es el engaño es el autoengaño es la embriaguez de nosotros mismos lo que nos impide muchas veces ver la realidad la iglesia la iglesia local nuestra iglesia no se puede fundamentar o depender porque tú hayas venido con ciertas conjeturas o imaginaciones de tu mente o engaños del mundo así que si algo tenemos que luchar es con esto es lo que tú eres a la luz de las escrituras o en tu propia imaginación el segundo principio o la segunda afirmación que hace Pablo sorprendente quizá incluso más sorprendente es que a veces la sabiduría nos dice aquí nos hace ignorantes nadie se engaña a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo en esta generación en este mundo hágase ignorante para que llegue a ser sabio es una sabiduría que en lugar de enriquecernos si estamos en el contexto de iglesia y espiritual lo que nos hace es hacernos más ignorantes no está Pablo criticando por ejemplo el conocimiento científico o médico ni mucho menos por supuesto que en este mundo hay conocimientos y ciencias que nos van a ayudar en lo que es la vida social la vida económica la vida científica etcétera etcétera la agricultura los grandes avances que hemos hecho en la agricultura o en la construcción etcétera en los inventos nuevos que hay a nuestro alrededor esto es bueno esto es necesario es la gracia común que Dios ha advertido con todas las escrituras o en todas las criaturas pero si tú estás pensando que todo ese conocimiento y toda esa ciencia y sabiduría la puedes transpolar a la iglesia te estás engañando el que seas un buen maestro o un buen médico un buen arquitecto un buen agricultor no vas a hacer que la iglesia y tu vida espiritual mejoren porque esto es engañarnos a nosotros mismos la sabiduría del mundo o de este siglo implantada en la iglesia la mayoría de las veces lo que hace es dañarla y traer destrucción por ejemplo la salvación no se compra no se adquiere por los méritos humanos o personales esto es lo que el mundo está empeñado si tú mejoras recibes conocimientos aprendes mira los concursos con esta gente que hay en televisión con toda esa memoria inmensa y que están ganando un montón de dinero porque tiene una inmensa memoria no pero la salvación no se va a alcanzar porque tú tengas buena memoria o porque tengas una gran experiencia de cosas en las cosas de fuera en general la salvación no se adquiere no se merece no se gana no se puede comprar ya lo decía Pablo en el capítulo 1 versículo 26 mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y los viles del mundo y los menospreciados escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es el Señor nuestro Dios no fue buscando entre vosotros los más inteligentes de este mundo porque así podría edificar la iglesia los más listos del mundo para que la iglesia cristiana sea lo más fuerte no que es lo que hizo la mayoría de vosotros sois necios sois insignificantes sois pobres a los ojos del mundo pero por eso se escogió Dios para avergonzar a los que son del mundo para que la iglesia se escogió Dios para que la iglesia se escogió Dios